No me la coja así, mira como me bota la mierda de perro aquí en mi cabeza, mira lo que hace, vieja maleducada grosera, usted es una grosera. Joana Lucía y su hija Lina María fueron víctimas de agresión cuando vendían arepas en Villavicencio. Una mujer les lanzó excrementos porque le molestaba su presencia en el espacio público. La familia denunció que Lina María fue abusada sexualmente, según versiones Lina salió a comprar carbón para el puesto de arepas, cuando iba en su carro sintió un golpe, se bajó para ver qué había ocurrido, en ese momento un sujeto la interceptó y la obligó a conducir hasta una zona apartada. La joven fue hallada horas después dentro del carro abandonado ya que habría sido empalada, por el momento está hospitalizada. Lo único que yo puedo decir es que la humildad viene del corazón. El alcalde se pronunció ante el hecho y ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para localizar a los responsables y capturarlos. ¿Cuál es su postura frente a estos hechos? El alcalde se pronunció ante el tiempo.